El tema de las cámaras de seguridad en Buenaventura está siendo analizado por la Administración Distrital con el fin de hacerle mantenimiento a las que existen y tratar de conseguir nuevas cámaras. Tenemos algunas cámaras acá, estamos haciendo una revisión técnica para establecer su situación, su estado, pero ya la Administración Distrital también está avanzando en la concreción del proyecto que nos pondrían 200 nuevas cámaras en Buenaventura, entendiendo que eso es un acuerdo del paro cívico, pero que la Administración Distrital tiene que ponerse al frente, formular el proyecto, gestionarlo ante el gobierno y en eso estamos. Con la inseguridad que existe en Buenaventura debido a los frecuentes robos tanto en la isla como en el continente, es de vital importancia la consecución de cámaras nuevas de seguridad en el distrito.